Se metió en el azul del mar. Dentro, verde como una esmeralda sin pulir, alejándose de la orilla se convirtió en una canoa y el motor de sus piernas y brazos le llevaba lejos. Las olas que se dirigían a la izquierda chocaban con las que se dirigían a la derecha. El viento se movía y lo movía todo al revés y cortaba su piel empujando con suavidad la capa externa del mar intentando revelar sus íntimos secretos. Se tumbó lentamente mirando al sol y alargando su cuerpo juntando sus pies y abriéndolos soñando que era una sirena. Sus piernas mojadas, pegadas, flotaban sinuosas brillando y reflejando su luz desde la superficie. Dando de pronto la vuelta, jugaba con las olas más salvajes domándolas al respirar a su compás. A veces los peces saltaban a su alrededor y era una señal de conexión con el misterio de aquel momento en que se convertía en media mujer y medio pez, probando diferentes maneras en las que moverse en ese océano espacioso del sol verdoso y de su mente. Después de otra media vuelta observaba a las gaviotas en su vuelo planeando hasta el lugar idóneo para reposar, meciéndose al ritmo de corrientes caprichosas y olas repentinas, el viento secando su plumaje y alejándolas lentamente. Había momentos en los que podía darle la vuelta a la escena. Él se sentía flotar en nubes de agua salada, viendo el infinito espacio azul del cielo debajo de él. Sin que la gravedad existiera, las escamas de su piel seguirían brillando y reflejando la luz de ese sol cayendo en la tierra. Pero la tierra ya ni existía para ella, que seguía explorando en la distancia, sumergiéndose en ese líquido mágico que era su guía, luchando con los fantasmas de su imaginación, sombras flotando y su pelo enredándose, le acariciaba. ¿O acaso eran heres fantásticos que venían del fondo del mar para llevársela a ese mundo para siempre? Venciendo sus miedos, seguía adentrándose y relajándose, disfrutaba de su valentía y de sus sentidos que la llenaban de luz multicolor al final del día. Y de la música exquisita, de esas aguas tibias llenas ahora, en las que saborear su sal y oler su brisa, mientras era abrazada por ese manto protector de su espíritu, que tanto conseguía calmar ese alma inquieta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!